La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir la sección Clásicos con Historia. En cada entrega se presentarán libros enmarcados en la historia de España que se han convertido en clásicos, obras que no solo se leen, sino que se estudian, pues permiten reflexionar y pensar históricamente. Su continua relectura genera nuevos interrogantes y contribuyen a interiorizar una manera de ejercer el oficio del historiador. Esperamos que disfruten de este recorrido porque, como dijo Adolfo Bío y Cazares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Inquisición y represión sexual en Valencia. Historia de los Sodomitas entre 1565 y 1785 por Carrasco Rafael Los primeros trabajos sobre la sodomía en la España moderna llevados a cabo por los historiadores sociales no se observan hasta la década prodigiosa de la nueva historiografía de la Inquisición, entre 1975 y 1985. No es casual que la mayor parte de los primeros trabajos dedicados al estudio de la Inquisición que analizaron de forma indirecta la presencia del pecado nefando en nuestros tribunales se centrará en la corona de Aragón. El constatado sisma entre los tribunales castellanos y aragoneses en la tocante a la incoacción del delito de sodomía tras el breve del Papa Clemente VII es la razón fundamental del agravio comparativo que encontramos entre los estudios de la sodomía en la Inquisición castellana frente al caso aragonés. Sin embargo, es también en esta década cuando se publicaron los dos trabajos de investigación pioneros para la compresión profunda de la represión de la sodomía en los tribunales de la Inquisición de la Corona de Aragón. El primero fue el artículo Las torpesas nefandas, de 1982. Y el segundo, y fundamental, fue el libro Inquisición y represión sexual en Valencia, de 1985. El primer monográfico, propiamente dicho, que aborda las experiencias judiciales de los acusados de pecado nefando en la edad moderna. Ambas pertenecían al mismo autor, el hispanista Rafael Carrasco, quien, tras la publicación de su libro en la colección Laertes, se convirtía en la referencia esencial para los estudios del pecado nefando en la modernidad hispánica. Si bien, sus intereses historiográficos abarcan esencialmente el estudio de las minorías sociales durante el siglo XVI y XVII. Carrasco se sirvió de las fuentes de archivo del Tribunal Valenciano para reconstruir la vida de los sodomitas valencianos, completando un riguroso análisis cuantitativo con la inclusión de las historias de vida de estos acusados. Para ello, elabora todo un discurso sobre las bases populares de un sistema represivo, esto es, el grado de implantación social de los discursos pedagógicos punitivos para con las prácticas sexuales nefandas. Se sirve aquí de las concepciones teológicas y morales, así como del corpus judicial que desde el tardo medioevo se introducen en el ámbito institucional primero y en la comunidad después. Posteriormente, y como fruto de un extenso trabajo de archivo que le llevó al estudio de 259 casos judiciales, elaboró el que quizá aún hoy es el mejor esquema de comprensión del proceso judicial por delito de sodomía. Es aquí donde introduce una de sus principales tesis sobre la contraposición de tribunales civiles y eclesiásticos. La represión inquisitorial de los pecados nefandos habría sido más benigna, menos arbitraria, más humana y racional que su equivalente seglar. A pesar del denotado interés de Carrasco por el estudio de la sociedad barroca, su análisis alcanza plenamente el siglo XVIII y esto permite señalar el cambio de paradigma que se da a partir de 1630 con un evidente proceso de degradación punitiva de la Inquisición de Valencia con la consiguiente reducción de la actividad general de un tribunal en letargo. Pero su valor no sólo se limita al análisis judicial de la experiencia sodomita, sino que a través de las confesiones y testimonios dedica parte del texto al estudio de las palabras y los actos que condicionan el proceso mismo. Como señala en lo relativo a lo sexológico, en su opinión, se observa en los procesos de esta naturaleza dos fenómenos diversos, o bien una emulación del modelo de relación entre hombre-mujer y por tanto una dinámica que bien podría ser señalada como consensuadas, aunque siempre evidenciando el grado de violencia o jerarquía propio de las sexualidades modernas, o bien una dicotomía clara entre afecto y sexo, sirviéndose el sexo sodomita como una vía puramente fisiológica y evitando cualquier forma de implicación emocional. Por supuesto, como el autor constata, estas son las conclusiones que se extraen de un tipo de fuente mediatizada como es el expediente judicial. Centrando el interés en los aspectos sociológicos, los grandes aportes de su investigación inciden en la descripción de las geografías nefandas, en tanto que lugares propicios para situar una mayor incidencia del acto nefando y la comprensión de una dinámica social propia a estos sujetos. Sin embargo, la obra señala en repetidas ocasiones el desinterés de dotar a estos espacios y redes sociales de la categoría de cultura propia. La obra de Carrasco, obviamente, se influye de la historia de los subalternos al comprender al grupo social de los acusados de sodomía como una fórmula de otredad, remitiendo a un perfil social de grupo, en esencia extranjeros y no cristianos, que debía estudiarse de forma confrontada al conjunto de la sociedad como masa reaccionaria, alimentada por los discursos punitivos de la legislación y el moralismo. En fin, nos encontramos frente a una obra de rigurosa novedad que aún casi 40 años después sigue siendo un referente absoluto para los estudios de la sexualidad disidente en España. ¡Suscríbete al canal!